Decíamos, un fin de semana repleto de turistas y con muchas opciones. Una de ellas, bueno, fue este récord mundial, todos orgullosos de decir que tenemos el salame más largo del mundo. Quien ha trabajado y sigue trabajando muchísimo, Juana Echazarreta, presidenta del Consejo DOT. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, te vemos, te sentimos cansada, pero contenta. ¿Qué sería un poco el corolario de todo esto? Sí, la verdad que sí, fue un fin de semana que acompañó mucho el tiempo y gracias a que acompañó el tiempo pudimos tener gente paseando, gente degustando en los stands, comiendo en el fogón, divirtiéndose en general en la feria. La verdad que vimos mucha gente de Tandil, porque veíamos que venían con las reposeras, con las sillitas. Si no encontraban lugar en la mesa, se hacían una mesita aparte y mate. Entonces, la verdad que para nosotros es muy lindo que esto pase así, porque la fiesta la hacemos principalmente para los tandilenses, para quienes nos visitan. Y bueno, la idea es que esto, como es una fiesta que tiene vuelo por los medios, por eso hoy estamos acá. Gracias, te agradecemos. Y quedamos que estar de todos lados. De todos lados. Bueno, pero no lo se obliga. Te agradecemos. Hay que estar en todos lados. Bueno, ¿cuál es un poco el balance, no? Porque después de tres días, imagino, dirán, bueno, qué bueno estuvo esto, esto tendríamos que mejorar. ¿Cuál es el balance que se hace luego de tamaño evento? Bueno, la verdad que al día de hoy todavía estamos desarmando el fogón, desarmando los espacios. Así que el balance se hará en el transcurso de esta semana. Sabemos que hay cosas que se nos escapan al, digamos, a poder de controlarlo todo, digamos así. Cuando tuvimos, por ejemplo, un fin de semana como este, donde hubo mucho calor durante el día y a la noche aflojó y fue mucho aflujo de gente, por ahí que sé que a algunos les puede resultar engorroso el tema de las colas en el... En el... Para ir a comer. Para ir a comer. Para ir a comer. Pero, a ver, siempre haciendo la misma recomendación. Yo se las hice en notas previas y lo mismo de siempre. Si cuando llegamos y estamos decididos a comer, compramos el cupón de entrada, solamente va a haber que hacer una cola para retirar. Y si vamos en familia, se pone uno en la cola donde va a comprar el cupón, el otro en la cola donde va a hacer el retiro de la comida y se ahorra la mitad del tiempo. Más allá de eso, igual fueron muy dinámicas los movimientos, se trabajó bastante bien. Así que, la verdad que estamos muy conformes con cómo se desarrolló todo. Bueno, y contanos de, digamos, la frutilla de esta fiesta que... A ver, yo tenía muchos turistas ahí, no entendían lo del salame. Le explicaba que la tripa tiene que ser sintética, que se hacen dos por las dudas y se rompen el camino. Salamín, contanos todo eso y la medida, los pormenores, porque la gente se quedaba extasiada, no podía creer. Lo que lleva a realizar un salamín desde la maderita, desde los metros que hay que medir para después trasladarlo. Contanos eso, Juana. Sí. Bueno, una de las características que tiene esta medición y, bueno, todas las que hemos hecho, es que nosotros lo medimos una vez que está seco y listo para comer. Entonces, como el producto sufre mer más, tanto de diámetro como de longitud, no tenemos a ciencia cierta la medida exacta de lo que va a medir. Va variando. Y va a ir variando de acuerdo también a las temperaturas que tengamos en las semanas que se va secando, porque esto es así de dinámico. Claro, ¿y este particularmente tenía mayor secado, teniendo en cuenta la época que se presentó? Sí, estaba un poquitito más seco, estaba muy rico, pero bueno, ese secado extra por ahí hace que se te vaya un poquito de centímetros, entonces hay que ir más o menos manejándolo a ojo. Por eso, en su momento, cuando nuestro intendente Miguel nos pidió que hiciéramos, nos pidió, no nos pidió, firmamos ese decreto muy simpático que eran 5 metros por año, bueno, que teníamos que llegar al 2031, no, llegamos al 2021 con los 100 metros, porque no lo podemos determinar tan fácil. Claro, pero empecemos por la tripa, que a ver, para un salamín común se hace con las vísceras de un animal, pero en este caso no hay chinchulín que mida de una vaca, que mida ciento y pico de metros. No lo hay, pero vos sabés que llegan a medir hasta 60 metros los intestinos. ¿En serio? Sí, 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 un intestino vacuno mida de 60 metros, creo, eh. Mirá vos, y pensar la cantidad que tenemos nosotros. Pero, claro. Bueno, ¿dónde piden este sintético? No, se hace, las empresas que se dedican a la comercialización de tripas, tienen una variedad que se llama reconstituida o colágeno, que se hace con un proceso, donde se procesa la tripa natural, pero se la procesa y se hace un diámetro más uniforme, un calibre más uniforme. Y en un rollo de, no sé, 300 metros, 400 metros. Claro. Bien. Y esa es la que se usa, que, digamos, no deja de ser natural porque tiene un proceso, pero en realidad viene de origen animal también. Bien, y el preparado, bueno, ya están las cantidades, todo eso. Eso sí. El tema es, mientras la vas armando el chorizo, hago así porque, bueno, me quedé con lo de... Con la maxícola, no, esto sería complicado. Esa es la máquina de hacer chorizo en el campo. Sería complicado porque yo estimo que este salame debe haber llevado aproximadamente 150, 180 kilos de carne procesada. Bien, el tema va saliendo, se va armando el chorizo. Sí. Y necesitamos una línea de gente que lo va trasladando y cada metro y medio, para que no se rompa, tenés que poner una persona. O sea que si hiciste 110 metros, necesitaste más o menos 60 personas para terminar de acomodarlo. Pero en la... ¿Pero eso a mano o lo van poniendo ya en la tabla esa especial? Lo van acomodando en la tabla. Lo que pasa es que tenés que ir haciendo la estiral. Con temas que la hacen especialmente para esto. Tenés que ir armando la estiral, logrando que en las curvaturas que tiene la tabla no se rompa. Es un trabajo de mucha coordinación, de mucha gente. Por eso la fábrica que lo hace tiene que parar una mañana en la fábrica, o un poquito más de una mañana, para poder elaborar solo esto. O sea que tiene un trabajo importante y la gente que lo elabora, la verdad, hay que felicitarlos porque le ponen mucho empeño en que esto salga bien. Y la verdad es que se vio el domingo en el escenario. Y después, ya salió, debe ser algo especial, no solo la producción. Y después, ¿cómo se conserva? ¿Dónde? Claro. ¿Qué tipo de seguimiento le van haciendo? Bueno, eso una vez que se pone en esa tabla y se lo ata... Y se va encastrando también la tabla. Sí, la tabla está toda encastrada. Que se lo ata con un cordón, porque como el cordón que viene en las mortadelas, ese tipo de cordón, bueno. Se lo ata con ese cordón porque necesitamos que tenga una buena estructura de soporte para que no se rompa. Una vez que se lo ata, se levanta la tabla esa y se la introduce así, de canto de damas, adentro del secadero. Y ahí queda madurando como el resto de los salames y como indica el protocolo de salamedón. Claro, con la temperatura, con todo eso que sea. Todo, todo, con la fase de estufaje primera que necesita, después con la maduración a una temperatura más baja con un poquito de humedad. Y entre 23 y 27 días. Este estuvo más cerca de los 23 porque por la época del año tenemos mayor temperatura, entonces se secan más rápido. El tema es después subirlo al camión. Sí, claro, también es toda una logística. Y para subirlo al camión, sí, primero lo sacan del secadero, cuando están los chicos ya todos coordinados, lo vuelven a poner en horizontal al piso y después sí, con un trabajo muy despacito, levantarlo entre todos y todos a la vez, lo levantan, lo levantan así para arriba y ahí lo suben al camión. Que son voluntarios los que van a hacer el levantado. Sí, son chicos que trabajan en las fábricas de chacinados de las fábricas que componen la DOT. Se los convoca, bueno, y hacen todo ese trabajo. Y después el mismo trabajo es a la inversa cuando llegan al lugar donde lo tienen que descargar. Claro. Y tienen que ir caminando, ¿vieron? No sé si alguno conoce. Pasito coordinado. Exacto. Pasito, pasito. Es como las Semanas Santo, las cofradías en Sevilla de los Santos. Sí. Que salen, que van, ustedes ven la caja, la caja con el santo arriba y abajo, ven caminitos que van patitas negras así, que son los que van llevando eso, bueno, de la misma manera. Tienen que coordinarse para que puedan ir caminando. Todo junto, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Y tienen que coordinar bastante, sí, porque un mínimo detalle. Que se desencastre esa maderita. Se terminó, no tenemos... Ay, qué presión, pobre. Ahora, una vez que llega el día de la fiesta, Juana, bueno, que se mide, que todos aplauden. ¿Qué se hace con ese salame? Bien. Nosotros una parte del salame ya donamos cinco porciones de un metro a entidades de bien público, ONGs, Banco de Alimentos, tienen su poder para hacer subastas. El Hospital de Niños, la Fundación, Mesa Solidaria, Mil Midones y Taller Protegido. Esas cinco fueron las elegidas, las que se convocó para hacer, bueno, beneficencia con el salame. Y después también, como sabemos que no todo el mundo puede ir o no todo el mundo le guste la fiesta, pero le interesa por ahí saber del salame, como vos bien dijiste que te preguntaban los turistas en los restaurantes. Nosotros hacemos una acción con la asociación de hoteles, bares, restaurantes afines, donde pedimos a los restaurantes o la asociación lo hace, que hagan una inscripción de si van a querer metros de ese salame para degustar entre sus comensales al día siguiente de la medición. Entonces, bueno, hubo 31 establecimientos que se anotaron, algunos con salame de un metro, otros con salames más chiquitos de 50 centímetros, pero la idea es que el turista, si bien puede ir a la fiesta, pero no queremos tampoco que todos vayan a la fiesta, sino que cada uno pueda hacer la suya, pero que tenga la oportunidad de probarlo, lo puede probar ahí en los restaurantes. Sí, la verdad que el trabajo que hacen, bueno, acá te están felicitando, felicitaciones a Juana, muy comprometida con este Tandil tan lindo que tenemos. Bueno, gracias. A la gente de Tandil, como vos decías, más allá de los turistas, es una fiesta nuestra. Exacto. Que todos agradecemos. Claro. Exacto, pensemos que esta fiesta nació justamente de pensar en el acuerdo del Bicentenario cuáles eran las características o las cualidades que tiene Tandil y qué era lo que queremos tener para el 2023. Y una de las cosas primeras que salió es el festejo de las fiestas de productos que son identitarios de Tandil. Y el primero que estuvo en la lista fue el salame de Tandil. Totalmente. Claro. Después, bueno, está también ahora la fiesta del queso, que la van a hacer, que también es otro producto identitario. Probablemente en el futuro se sumen otros productos identitarios como los cuchillos. Son todos productos que la gente identifica al lugar con el producto. Claro. No solamente nosotros, digamos, también la gente en otros lugares. Claro, en Ayacucho, la fiesta del terner, la madriaga, la del potrillo. Por supuesto, cada ciudad tiene una fiesta que los identifica, ¿no? Claro, pero esto es más de poder identificar las producciones, las producciones regionales. Y nosotros, la verdad que para nosotros es muy lindo poder mostrar como productores qué es lo que hacemos. Porque después del resto del año estamos trabajando en las fábricas, los chicos de Aportan están trabajando en sus granjas, el GTPC está trabajando, bueno, en todo lo que ellos hacen de asesoramiento técnico. Y es muy difícil poder mostrarlo. Y para nosotros, la verdad que es un orgullo poder decirlo. Por ejemplo, quienes pasaron por el fogón, la gente que estaba despachando la comida en el fogón, eran todos productores de Aportan. Bueno, nosotros estuvimos dialogando el viernes, ¿no? Con Federico Juana. Claro, Fede, sí. O sea, que el mismo productor, el que trabaja, como dice Juana, era el que te estaba atendiendo, el que lo hizo con sus propias manos. Eso es maravilloso y habla de esta cosa que aún siendo ciudad tenemos como pueblo, ¿no? De estar ahí poniendo el cuerpo, bien se podría haber puesto gente. Sí, se trata gente y tiene gente, pero en este caso... Felicitaciones Juana, excelente desempeño, saludos del equipo de Aportan. Ah, gracias. Chicas, hace un ratito esto del salame más largo del mundo, lo pasó Canal 13 con muy buenos comentarios. Ah, bueno, muy bien. Porque, bueno, y además también hay gente que también decía, ¿qué es la dot? Claro, de explicarles esto, así como el champagne, el roquefort, que tenga denominación de origen, eso no lo tiene cualquiera. No, no porque es algo no difícil de lograr, sino que se tienen que reunir todas las características que hacen que la tierra o el terror, como saben decir los franceses, que es una palabra muy linda, genera un producto que lo hace único desde muchos puntos de vista, desde el clima, desde la geografía, desde la gente que lo hace, desde la historia y desde lo social. Todos esos factores hacen que tengamos un producto único, y eso es una denominación de origen, por eso es tan difícil. Hay otras sellos de calidad que también están muy buenos y protegen productos, como la indicación geográfica, la identificación territorial, pero bueno, nosotros afortunadamente pudimos dar con la denominación de origen porque hicimos toda la comprobación empírica de que eso pasa en Tandil. Exacto, y eso también se, bueno, se celebró con los 10 años, ¿no?, de la 2 en su momento. Exacto, exacto. ¿Para 2023, 200 metros de salame? Gran desafío, gran, sí, sí, sí. Ay, ¿qué? Porque este midió 113,36, o sea, que hay que meter de metros. No, el tema va a ser qué camión, qué dibujo le van a hacer para que, no sé, una cosa, porque acá también empieza la creatividad. En grúa, exacto. ¿Cómo se hace? Exacto, y no sabemos todavía, pero sí la parte buena que yo rescato de esto es que cuando Miguel Lunguín anuncia los 200 metros, el desafío de los 200 metros, lejos de achicarnos, cuando terminamos de cortar el salame, ya era tarde, me encuentro con Salinas, que es quien hace la tabla, y estaba apoyada en la camioneta y decía, sí, pero vamos a tener que ver, porque los 200 metros y así, o sea, ella estaba sacando la cuenta de cómo tenía que modificar cómo iba a ser la tabla, nombralo a quien hace el artesano que hace. Salinas. Bueno, y eso a mí, la verdad que me cayó muy bien, porque digo, qué bueno, porque en vez de encontrar un obstáculo en el desafío, encuentro ya la forma de grabar. Ya está pensando. Ya está pensando, como seguramente nosotros cuando nos sentemos lo estaremos pensando, y va a ser en poco tiempo, porque estas cosas no hay que dejarlas pasar, y hay que trabajarlas para llegar a un buen resultado. Felicitaciones a Juana y a todos los que colaboran para este desafío. Juana es nuestra vecina, dice Ana. Bueno, gracias. Te manda saludos. Bueno, porque has trabajado con todos quienes se integran en el DOT, muchísimo. Sí, sí, hemos trabajado, la verdad, y todo el clúster, porque también Aportana ha tenido una labor súper rescatable, lo venimos haciendo muy bien, no debía decirlo que lo venimos haciendo muy bien, porque es como que me tirara flores, pero la verdad que trabajar con gente así donde... No, pero uno se da cuenta cuando algo sale bien. Sí, y no hemos tenido... Imagínate que a la noche cuando terminábamos el fogón, en vez de decirnos hasta mañana, nos decíamos hasta luego, porque si en pocas horas no hubiera haber... Claro. Bueno, pero qué lindo que también sea esto, ¿no? Como un cierre, como un corolario para todos los que están involucrados en esta industria, que días atrás también hablábamos, ¿no?, de la trazabilidad, de la cantidad de gente que implica de una u otra manera y es importantísimo porque es trabajo. Sí, sí, es la muestra de una economía regional que afortunadamente se da en Tandil, se sigue creciendo y genera puestos de trabajo, y eso es muy importante. Sí, ayer veía, bueno, ya la gente lista para partir en los lugares, donde se vende el salamín, el queso, la cervecita, eran colas y colas de gente llevando el souvenir. Sí, por supuesto. Viste, como te venís de Córdoba, trae alfajores, te vas a... Te venís a Tandil y te dicen, traes salamín. Sí, yo creo que todos tuvieron la oportunidad de trabajar, porque fue un fin de semana turísticamente alumno excepcional. Sí. Así que yo, la verdad que estoy muy contenta, también estamos muy contentos de que la gente reconozca que el souvenir para llevarse de Tandil sea un producto regional. Qué bueno. Porque eso habla bien de nosotros, porque es producción local y está bueno que la gente lo reconozca. Totalmente. Y nos reconoce a nosotros. Por eso lleva la mini piedra movediza, pero el salame es infaltable. Exacto. Infaltable, si no es para vos, alguien te lo pide. Sí, sí, traes a la mini. Por supuesto. Juana, te agradecemos mucho. Bueno, no, gracias. Primero la deferencia, porque te han llamado, es verdad, como decía Andrea, de todos lados, hasta de medios nacionales y nos eligió a nosotras. Sí, gracias. Así que te queremos, te lo agradecemos y felicitaciones en tu nombre a todos los que trabajaron para que sea todo un éxito. Bueno, bueno, gracias. Y yo quiero agradecerle a la gente que fue y que estuvo y que participó, porque la verdad que el año pasado con la pandemia se nos hizo súper, súper complicado poder sostener a las instituciones. Claro. Porque todo este trabajo que uno ve ahí nos lleva mucho tiempo y mucho dinero también de gestión para tener las instituciones al día. Y el año pasado fue muy complejo. Así que este año estamos sumamente agradecidos de que podamos compensar un poco la balanza y seguir trabajando para adelante. No se ha llegado, pero bueno, estamos en el camino. Estamos, estamos y confiamos en que si nos portamos bien y hacemos las cosas como corresponde con la pandemia, vamos a terminar bien este... Bien, gracias. Que tengas una linda jornada y muchas gracias por acercarnos. Bueno, gracias a ustedes. Juana Cesarreta es la presidenta del Consejo 2, estuvo aquí presente en Informadísimas.